Y así continuamos en este devocional de cada día, 40 días de ayuno, de oración, esta campaña nacional de Argentina, oramos por vos, unidos en un mismo sentir, en una misma dirección, a lo largo y a lo ancho de nuestra nación argentina, clamando por cada familia, por cada vida, clamando por nuestra nación argentina para que venga de la presencia del Padre tiempos de refrigerio y nuestra nación se levante en el poderoso nombre de Yeshua. Y hoy estamos en el día 19. El devocional de hoy dice, sanos y libres de las adicciones, escrito también por la pastora Mirta Trobato. Y el versículo lema, Isaías 61.1, dice, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Adicto es quien no ha podido poner en palabras la angustia que vive. Drogas, alcohol, tabaco, pornografía, ludopatías, videojuegos, comidas, deportes excesivos, trabajos desmedidos, compras compulsivas, son algunos de los ejemplos. Las adicciones, porque a veces creemos que las adicciones son solamente las adicciones a las drogas y hay gente que tiene adicciones al tabaco, adicciones al trabajo excesivo, hay personas adictas a las compras compulsivas. Entonces, no siempre una adicción tiene que ver con la droga. Cuando oímos palabra adicción, inmediatamente en nuestro pensamiento viene droga y no pasa todo solo por la droga. Las adicciones transforman las conductas de las personas, reducen la memoria y el aprendizaje. En el caso de aquellos que sí tienen problemas de adicciones de drogas o de otras sustancias, también del alcohol, limitan el crecimiento emocional y la capacidad del pensamiento. Les prometen libertad, dice 2 Pedro 2.9, les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Por eso siempre decimos y enseñamos a la iglesia del Señor que todo aquello que toleres nunca se irá de tu vida y finalmente te termina esclavizando, te termina dominando por no haber expulsado, por no haber echado fuera eso que estaba dañando tu vida. Lo que no decimos pone en acción la adicción, poner en palabras el dolor es sanador, es necesario confesar el dolor, es necesario vomitar, sacar afuera por medio de la confesión ese dolor. Dice Romanos 10.9 que si confesares con tu boca serás salvo. También Santiago 5.16 dice por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Expresar en voz audible, por ejemplo, estoy enojado por esto, por lo otro, siento esto, lo otro, aquello, alivia la ansiedad, cambia nuestro estado de ánimo y frena el efecto de nuestras emociones en el cuerpo. Por eso en un momento dado el salmista David dijo y escribió, mientras callé se envejecieron mis huesos. ¿Por qué? Porque todo el dolor, todo el pecado, toda la amargura, toda la angustia que mantienes dentro tuyo y no la confiesas, no la sacas afuera, no la liberas dentro de tu ser. Bueno, eso es lo que va a ir envejeciendo en el caso del salmista David, decía, mientras callé se envejecieron mis huesos. Porque ese dolor va dañando tu interior, no solo el espiritual, sino también el físico, porque ese silencio, ese dolor repercute en tu cuerpo. Entonces vamos a ver que la dependencia genera pérdidas. Las adicciones siempre producen dependencia y generan pérdidas de trabajo, pérdidas de familia, pérdidas de posesiones, porque está encerrado en eso y no hay libertad. Jesucristo vino a traer liberación a los quebrantados de corazón, aquellos que sufren falta de aceptación, de paternidad, los que están presos de hábitos destructivos, los encadenados a heridas del pasado. Nuestra tarea como hijos de Dios es correr en ayuda de aquellos, de aquellas personas que están prisioneras de alguna adicción y hablarles de nuestro Señor Yeshua. Hacerles ver que es el único que puede traer salida, liberación, sanidad y restauración a sus vidas. El único capaz de provocar goce verdadero, pleno y eterno. Debemos guiarlos, asistirlos a que puedan renunciar a ese placer efímero y destructivo que sienten. Nuestra revancha está en ser generadores de liberación a través de la prevención, enseñando un estilo de vida saludable, fomentando valores cristianos y promoviendo amistades y actividades sanas. ¿Cuáles son los motivos de oración en este devocional? Renuncia al goce que ocupa el lugar de Cristo en tu vida, es decir, esa adicción que te tiene atado. Confiésale al Señor tu dolor y entrégale tu vida. Ora por aquellas personas que sepas que están cautivas de alguna adicción. ¿Por qué? Porque la palabra ya lo dijo. El diablo vino a hurtar, a matar y a destruir, a destruir la vida toda. Pero el Señor dijo, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso te invito que juntos oremos en este devocional que nos convoca en este día 19. Padre nuestro que estás en los cielos, te glorificamos Señor amado, gracias te damos Padre, porque solo en ti hay salida, solo en ti está la liberación. Tú has venido Señor mi Dios para publicar libertad a los cautivos, para traer libertad a los presos espirituales Señor amado, para vendar a aquellos que están quebrantados en sus corazones. Padre gracias te damos en el nombre de Yeshua, porque por la sangre del Cordero de Dios tenemos libertad, tenemos sanidad, somos restaurados y podemos despertar a una nueva vida. Señor amado, Padre que seas tú obrando con tu poder en todos aquellos que de una u otra manera están privados de esa libertad espiritual. Señor, aquellos que están, Señor, con algún tipo de adicción en sus vidas, están atados, están esclavizados, hoy declaramos libertad a esas vidas, cualquiera sea la adicción a la que están esclavizados, hoy declaramos libertad como tu palabra lo dice Señor amado, hoy declaramos en el nombre de Yeshua, que las cadenas que atan a esas vidas caen por tierra y reciben la libertad de tu santo espíritu. Señor amado, en el nombre de Yeshua te pedimos que envíes espíritu de salvación, de arrepentimiento a aquellos que están atravesando momentos de dolor, de aflicción, para que ellos puedan rendirse a ti, Señor amado. Padre, oramos y clamamos por aquellas personas que están cautivas de alguna adicción, declaramos tu libertad por el poder de tu santo espíritu, Señor mi Dios, que toda inmundicia quema, que el fuego de tu espíritu quema toda atadura y toda inmundicia, en el nombre de Yeshua lo declaramos hecho y declaramos vidas libres para ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén y amén. Dios te bendiga y nos encontramos en el próximo devocional.